Tener la electricidad más barata de Europa no es un pretexto para no ahorrar energía. Vamos a dar algunos consejos para ello. Dé prioridad a los ciclos de 30 grados de su lavadora. Consume tres veces menos energía que un ciclo a 90 grados y no dañará los colores de su ropa. Utilice el botón eco o carga media. El consumo de energía es inferior en un 25% en relación al lavado normal. Si su lavadora no tiene estos botones, trate de lavar con el contenedor lleno totalmente y no a medias. Escoja el inicio diferido para beneficiarse del mejor costo kilovatio hora si tiene la tarifa hora completa, hora hueca o tempo. Las horas huecas son en general de 22 horas a 6 horas. No haga funcionar el lavavajillas cuando está lleno a medias. No hay que abusar. Utilice los programas eco y carga media. Es suficiente para ahorrar 25% de electricidad. Evite el uso de ciclos intensivos del lavavajillas. El consumo es superior en 40% en relación a los ciclos normales. Programe el lavavajillas de preferencia en horas huecas si tiene la tarifa hora hueca, hora completa o tempo. Activar la limpieza de su horno eléctrico cuando esté caliente o durante las horas huecas. No abra tantas veces el horno para probar un plato y así evitar la dispersión del calor. Adapte el tamaño del refrigerador y del congelador según sus necesidades. Entre más grandes, mayor será el consumo. Deshiele regularmente el refrigerador y el congelador. Sepa que el consumo de electricidad se duplica cuando la escarcha llega a 4 centímetros de espesor. No deje la puerta abierta. Deje por lo menos 5 centímetros entre el muro y el aparato. Y limpie regularmente la rejilla para evitar sobrecalentamientos. Verifique la estanqueidad de los empaques en sus aparatos para evitar la formación de escarcha y la dispersión del frío. Cierre la puerta sobre una hoja de papel e intente retirarla. Si esta sale fácilmente, usted deberá cambiar los empaques.